el presidente de los colombianos gustavo petro ha dejado muy clara su decisión sobre los objetivos que tiene en el gobierno nacional y también ha demostrado que hará lo necesario para que se cumplan así es justamente el caso de la reforma a la salud ya que según el jefe de estado la reforma se presentará todas las veces que sea necesario en caso que la corte constitucional tumbe la ley y que se insistiría haciendo las correcciones que la corte diga según petro esto es necesario sobre todo para articular el sistema preventivo de centros de atención primaria y que esto no corra riesgo de ser desmantelado por el siguiente gobierno por su parte desde el partido de oposición consideran que no hay necesidad de ley sino que bastaría con recursos y decretos finalmente señaló que ambos sectores coinciden en la necesidad de aumentar la capacidad pública y privada del país en educación en ciencias de la salud especializaciones y evitar la clientelización política de los hospitales públicos